El programa de donación de cuerpos es un programa creado por la Facultad de Medicina de la UNAM, por supuesto avalado por esta máxima casa de estudios, y consiste en que las personas en vida decidan qué es lo que va a pasar con su cuerpo cuando ustedes fallezcan. Y bueno, estos cuerpos, una vez que llegan a la facultad, son destinados para dos cosas, para investigación o para docencia. Eso es en lo que utilizamos los cuerpos del programa de donación de cuerpos. Pues prácticamente podemos nosotros estudiar todo el cuerpo. Muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y si yo tengo una enfermedad? ¿O si yo tengo 100 años? Pues a nosotros nos interesa prácticamente estudiar todo. Si tienes 110 años, ¿por qué tienes 110 años? ¿Por qué estuviste sano? ¿O por qué estuviste enfermo? Si alguien tiene una enfermedad en particular, o sea, si tiene, padeció hepatitis, padeció algún cáncer, estudiarlo. Entonces prácticamente nos interesa todo. Tenemos dos pasos únicamente para la donación. Ustedes, por ejemplo, se van a enterar que ya existe un programa de donación de cuerpos a través de este medio. ¿No? Ustedes lo piensan, lo analizan y una vez que tengan la firme convicción de donar, de contribuir en el avance de la ciencia de este país, entonces se comunican con nosotros. ¿Cómo lo hacen? A través de dos vías. A nuestros teléfonos 5623-2412 y 5623-2269. O lo hacen a través de nuestra página de internet www.pdc.unam.mx Nos contactan a través de estas dos vías y nosotros les agendamos una cita. Nos ponemos de acuerdo con ustedes, agendamos una cita y en esa cita los traemos a estas instalaciones y les explicamos en qué consiste el programa y una vez que ustedes saben todo del programa y tienen la firme convicción, para que nosotros podamos legalizar la donación, necesitamos que ustedes firmen este documento. El documento debe estar con la huella del donante, con su firma y firmado ante dos testigos. Con esto queda la donación legalmente aceptada. Gracias.